Muy bien, Rosa Mitocaya dice, mi papá sometió la 245-I en marzo del 2001. Exacto, la 245-I se logra si una persona entró antes de diciembre del 2000 y se pidió antes de 30 de abril del 2001. Bueno, hay dos 245-I, pero esa es la más común. Dice, era residente y después hizo ciudadano. Ya falleció, sigue en curso la petición. Bueno, dos cosas, Rosa. Aunque haya fallecido su papá, usted tiene la protección de la 245-I, Rosa, si usted entró antes de diciembre del 2020. Entonces, usted ya es dueña de esta protección, pero la petición de su papá murió el momento en que murió su papá. Entonces, tiene que estar viva la persona que la está pidiendo hasta el final, hasta que le dan la residencia a usted. Y sé que para, no me dice de qué país, pero ahorita van de padre, ciudadano a hija y no me dice si es soltera, casada, mayor de 21 años o no. Recuerden que su edad y su estatus marital para las esperas, las fechas de prioridad, cuentan mucho. Entonces, siempre que quieren saber en qué turno van, cómo le va a afectar, si es por prioridad, necesito saber su estado civil y su edad, si es menor de 21 o mayor adulto. Entonces, en este caso, tristemente ya falleció también la solicitud de su papá a usted, Rosa. Pero, importante, hay una ley que se llama, ya lo he mencionado aquí, pero siempre se suman nuevas personas, entonces es muy importante que repita a veces porque quiero que todos sean mini abogados. Entonces, en este caso, Rosa, usted debe asesorarse de su abogado si no tiene, pedir una consulta con abogado para ver si puede revalidar, como quien dice, revivir su petición. Y hemos logrado cientos de estos casos, pero hay que tener bases para ello. Entonces, mi recomendación es que se asesore para ver si se puede revivir su petición y si hay un sustituto que entre en lugar de su papá. A lo mejor su mamá es residente o ciudadana, un hermano ciudadano, ahora ya se casó y su esposo es legal, o un hijo ciudadano mayor de 21 años. Entonces, sí, reviven la petición, pero alguien más tiene que entrar, como quien dice, en los zapatos de su papá para continuar la petición. Entonces, buenas y malas.